...lo puse en su pasita a esta hora del día... ...la participación de los hermanos de aquel distrito de Santiago de Bocú... ...que es la verdad de participar de aquí en los dos hermanos... ...en las de tercera edad... ...veando ustedes, tenemos aquí unas correntas enrolladas... ...tienen el sonido que no me has pasado... ...realmente solo nos llama la atención... ...y por supuesto que la música es muy bonita, es de arriba... ...la gente nos hace ver... ...loco es de que nuestras cartas de costumbre... ...son muy preciosas... ...la bruja costumista sanitaria... ...alguien, cada 28 de junio... ...se va en aquel distrito... ...pues existen... ...veados que pasan a su cargo... ...aquí vemos pues... ...entras amigas que estamos aquí... ...que tienen el jefe de la edad... ...y el jefe de la edad... ...es el jefe de los josé y esa... ...es el jefe de los dos... ...pero no se va a pasar con el sufrimiento... ...pero no jamás que tenga einen TOG! ¡Gracias! 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 ¡Venga, hay un giro! Mira, ahí esta, cuatro Como saben, están todos estas Clementas de bailar los hermanos ahí 也是 La Globir sobre la Telequisa Santura de la Junta Perfectamente uniformados cuantos sombrinos la Toubar很多 ángulos de Banco Sur Nuestros hermanitos de la iglesia ¿Sí? ¿Por qué que más? ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 en nuestras comunidades a los chicos y que se realizó la participación de Santiago de Pruta. ¡Muchas gracias por su participación a los chicos grandes de los chicos y a los chicos de Santiago de Pruta. ¡Ahí están! ¡Alguien respeto y se retiran ellos! ¡El día de hoy les hemos presentado! ¡Hace mucho tiempo dicen que ya no hay nada, pero el día de hoy les ha dado la corrupción de laidad y solamente a ellos y todas sus producciones, los 1865. ¡Gracias por esta oportunidad! ¡Muchas gracias! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! Gracias por ver el video.